La niebla gris El pueblo radiante día de Cibés No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás Pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar Y al resguardar la libertad del trágico malo La voz eterna y pura por las calles resonó ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron manecillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos ¡Viva la patria con dos rodillas en su altar! Y la legión que construyó la nacionalidad Nos alentó, nos dirigió desde la eternidad Entrelazados vio avanzar la capital del sur Soldados y tribunos, linaje y multitud Amanecer, primaveral de la revolución De tu vergel cada mujer fue una fragante flor Y hasta tiñó tu pabellón la sangre juvenil Haciendo más glorioso nuestro grito varonil ¡Viva la patria y la gloria de ser libre! ¡Viva la patria que quisieron manecillar! Orgullosos de ser argentinos al trazar nuestros nuevos destinos ¡Viva la patria que de rodillas en su altar! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.